1 Día que la gente es un ideal de quejo, de manera honesta Para que sepan que de forma funesta que se frecuente Si yo ataco de repente al inocente, le voy a perforar a mi Bad Lester En el silencio de los inocentes, eres un cordero, no un rapero Con mi esmero yo soy potente, pero siempre que yo me paro al frente Entenderás que contra mí sano e inocente Yo vengo con mi freestyle más loco, yo soy el que nunca se equivoco Bueno si, tú tampoco, yo te sofoco Aunque vengas con tu canguro y tu capucha No se escucha lo que dice el loco La cosa está muy simple e inocente Tú vienes de frente, sí, porque saben que pasó Que él dice que me ganó Lo hizo como inocente, nunca pudo de canal y se cambió Suele suceder esas cosas con ese tipo Yo no vengo con equipo, prendo el equipo sin estereotipo Yo soy un tipo serio y flipo En pie de maricón, con ningún toro yo me achico No me paro en cualquier lado, porque soy un tipo underground Mira que para el parque yo he bajado Que me pongan a leer mi palencia que me ha retao Y haré recordar sus timas cuando yo he pesado La cosa es una pesada ¿Cómo sucede? Este no puede Tipo, vamos a hacerlo breve No hables de mi ropa, cabrón, no seas un bebé Pristalea como se debe, que se puede Y ahorita también con tu rapa te loquea Hermano, que no hay aquí ni idea Deleña eres de serio Y bien rapeas Es el líder del inocente de Deleña No te lo pierdas Él es de Tarequipa, pero hincha de la U Yo soy de Lima Pero hincha de Mergar Hermano, vete a la ley en la batalla Cuando yo rimo, hermano, vas a entender Con mi chute que me da la depresión Y un chute tanto que te va a dar la deprender ¡Aaah! 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 ¡Miren, hermano, yo soy de un hardcore ¡Con mi costado eres un perdedor! De esta vez yo te vengué, concha de tu madre ¡No, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mirenlo bien, me pongo a de leña y resucir! Solamente te quito fluir ¿Para cuando el full line? Hermano, acabando con potencia ¡No ilmoですlo con experiencia! Ahora, demuestro mi nacencia ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Untima! Si no haces como rapeo, canabia Puta, eres una rata No me insistes, me da depresión Canabia, te mata Tiempo